Las bolsas de guayabas que diferentes negocios vendían, cobran sentido ahora. Malpaso, una localidad ubicada a menos de 30 kilómetros de Calvillo, me abrió sus puertas para mostrarme parte de las tantas huertas con que cuenta. Para esto, el señor Juan será quien me instruye en el arte e historia de este fruto que encontró en Malpaso, su lugar ideal para cosecharse. Este pueblito hace aproximadamente unos 100 años, 120 años. Había guayabas silvestres, es como surge la explotación de la guayaba. De aquí son las primeras huertas de guayabas, se van al municipio, se riegan y se empieza a comercializar, llevándola a la ciudad de Aguascalientes, posteriormente a la ciudad de México y ahorita ya a nivel nacional. No se confundan, si prueba una buena guayaba, posiblemente sea de estas tierras, cuya dedicación al campo y el gusto por pertenecer a ellas han ayudado para que muchas de las cosas de Aguascalientes sean las mejores. Se van a todas las ciudades, ahorita se urte a todas las ciudades de la República, ya se distribuye. Malpaso cuenta con uno de los mejores climas del Estado, gracias a su posición geográfica y a la presa con la que cuenta, que refresca los sitios destinados al esparcimiento como cabañas, restaurantes y pequeños miradores improvisados. Es buen clima, la gente es muy buena y a veces hace falta, teniendo en nuestro país, salir, no nada más las playas son bonitas, pues miren aquí, está chiquito pero es bonito. La invitación está más que hecha. Rescatando las palabras de la producción, este es un lugar que te hace olvidar todo, te desconecta de la rutina o un mal día y te dibuja una sonrisa en la cara. Por este tipo de lugares, los viajes valen la pena. Es inevitable no sentir esa sensación como de estar bien, de que las cosas están bien cuando estás cerca de este tipo de paisajes o cuando estás cerca del elemento agua. Un agradable descubrimiento al cual se le hizo una promesa, regresar para hacerle los honores con el bronceador, mis lentes de sol y la hielera. Gracias por ver el video.